La información de última hora tiene que ver con un video que muestra a Brisa Méndez, esa chica de 13 años que apareció muerta, desapareció, se la vio por última vez. Allí la vemos el miércoles pasado. Su tío está detenido por esta hora. Le vamos a preguntar a Ignacio González Prieto, que tiene información, qué se puede sacar en limpio de este video, qué puede aportar a la investigación cuando además aparece todo como resuelto. Nacho, contanos, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Y este video es fundamental porque pertenece a un sistema de seguridad de una panadería que está del otro lado de la manzana, pero tiene un depósito que da hacia este lugar donde estamos trabajando nosotros. Y esas cámaras de seguridad ubican en tiempo y espacio a Brisa Méndez saliendo el miércoles por la tarde de su casa, haciendo un trayecto muy breve, que es desde esa reja de color azul, camina unos metros hasta donde yo estoy, en la esquina parado, y desde aquí acelera un poco la marcha, gira en la esquina y empieza a caminar por la calle lateral, ahora lo vamos a hacer, hasta el lugar donde vivía su tío. Nosotros vamos a caminar para que ustedes vean cómo es el escenario. Mientras tanto te voy marcando algunos detalles. La familia le tenía prohibido a Brisa venir a la casa del tío de Matías Méndez porque le tenían desconfianza, porque él tenía problemas de drogas, no le gustaban las amistades que tenía, él estaba separado, vivía solo en esta casa, por eso a ella le tenían prohibido que viniera aquí. No se sabe realmente por qué la tarde del miércoles ella vino hacia la casa del tío, entró a este lugar, como ustedes ven, es una casa muy pequeña, es una casa muy pequeña que tiene un pasillo hacia el fondo y ahí en el pasillo van a poder observar la escena primaria del crimen. ¿Por qué? Porque la autopsia confirmó que Brisa Méndez fue violada, golpeada con elementos contundentes, se cree que es un fierro en el cráneo, hubo un estrangulamiento manual y hubo una asfixia mixta, es decir, con cobertura de boca y nariz que genera una sofocación y después se genera una maniobra de enterramiento, es decir, la entierra en el patio de la casa que estamos mostrando nosotros, el enterramiento es muy inmediato con respecto a la muerte y cubre el cuerpo que estaba envuelto en una sábana con la tierra del lugar. Y el tío en todo momento, Silvia, simula como que él está preocupado, participa de las búsquedas, llama a la mamá por teléfono, reparte fotografías y panfletos aquí en el barrio, pero nunca se hizo cargo de lo que había hecho. Sí, clarísimo. Bueno, a esta hora es el hermano de la mamá de Brisa, el hombre que está detenido y que supuestamente es el responsable de esto. Bueno, muy impresionante. Él se negó a declarar. Claro, sí. Él se negó a declarar, Silvia, y hay algo muy grave que la mamá contó esta mañana en la fiscalía. ¿Qué dijo? Lo que dijo concretamente la mamá es que él le pidió una pala, supuestamente para sacar unas plantas de marihuana que tenía en el patio, que es el lugar donde aparece el cuerpo de la nena, y además lo que contó la mamá, y eso es muy importante para la investigación, es que a través de un teléfono celular le llegaban mensajes a la mamá diciendo lo siguiente, papá me pega, me hace cosas malas, no me busquen, yo ya me fui, eso le llegaba a la mamá. ¿Del celular de la nena? Como el teléfono de Brisa, desde el celular de la nena, como el teléfono de Brisa no tenía el chip del teléfono, no la podían rastrear de esa manera en la pericia tecnológica, pero la policía de la provincia de Buenos Aires con el fiscal hicieron un procedimiento que en los últimos años se viene realizando, que es pedirle a la empresa Facebook dónde está ubicado el IP del teléfono que se está utilizando, y mirá la sorpresa, descubrieron que el IP del teléfono de Brisa, en la cual se estaban usando esa mensajería electrónica, se estaba dando desde este lugar, es decir, el tío estaba manipulando el teléfono de la nena y engañando a la mamá a través del Facebook, y que, por supuesto, el cuerpo de la nena estaba en el patio de esta casa. Claro, qué perfil, ¿no?, el de este hombre, porque lideraba las marchas pidiendo por la nena, o sea, evidentemente era muy consciente de lo que había hecho, no tenía arrepentimiento, trataba de simular que la nena mandaba estos mensajes, tremendo, ¿no? Sí, totalmente, Silvia. Mirá, es el típico perfil de un psicópata, es decir, tiene todos los rasgos típicos de la psicopatía, es una persona que no tiene ningún tipo de remordimiento, no tiene empatía, no se hace cargo de sus propios actos, es absolutamente mentiroso, es manipulador, a tal punto que cuando la policía, que todavía está aquí de custodia, llegaron a esta casa acompañando a la mamá de Brisa, la que va hacia la puerta principal y les abre el candado de la puerta, que está atado con una cadena, es la ex mujer de este hombre. La policía la deja entrar a la mamá de Brisa y cuando la policía le preguntan, la tía no sabía absolutamente nada y el tío negaba todo, hasta que descubrieron que efectivamente el cuerpo estaba ahí. Una historia increíble, pero que se ha ocurrido en otras oportunidades. ¡Gracias!